xd no mames a la verga no mames, puto pro wey no puedo, checate checate no mames, queria hacer el pinche pero tipe no me salio vale bien no mames.... aquele pro es mas teme O3 si canS uno eso no mames es que... no me voy a tirar lo siento perro hola y a donde? tengo que tirar uno no mames pinche pro checate ok ok pro oh no mames oh my god wey hey hey puta rata wey el pinche grandis madafucker lo hubiera tirado en la partida pasada wey no mames es un puto perro wey maldito perro wey viste como me que este es el último video de facebook cual video wey cual video de facebook no mames pinche pro team wey no mames sigue inspirado para hacer el otro pero no se lo sucede wey hey quitate pinche chango no mames no me hey 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 maldito perro wey a los perros uy wey no mames chécate este pro trip wey oh my god wey no mames 4 wey tengo que ganar al pinche chango wey al pinche mexi chango wey izquierda 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 yo me voy a a toijerad porfavor no es, izquierda vale, vale vale vale, vale ayay. Ya es todo derecho wey ya es todo derecho wey ya es todo derecho Ok, sí ¡Eh! 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 ¡La gané! ¡La gané, perra! ¡Esa huevo, picho pro, güey! ¡No mames! ¿Chicaste, güey? ¡No mames! ¡Me la peló ese perro que me estaba jodiendo, güey! ¡Perfecto, güey! ¡No mames! ¡Oh mames! ¡Pinche pro player! Te la dedico, Jordan, para que veas, güey, lo que es el pro, güey. ¡Eso mamoná! ¡Eso, güey! ¡Mames!